Hicieron fuerza por una ventana, la abrieron, y bueno, no, no, estaba la caja registradora abierta, después habían revisado los placares, y nosotros tenemos ahí unos inflables grandes que usa el entrenador de arqueros para los arqueros, y bueno, los pincharon, los sajearon. Así que, pero después no, 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 no hicieron gran cosa. Y no se llevaron nada porque tampoco había muchas cosas de valor ahí. Principalmente la maldad esa de romper los inflables, que para ustedes son muy costosos. Ni hablar, segurísimo, no tengo ni idea, pero son muy costosos, porque son unos inflables que usa el entrenador de arqueros, que es de Torkin, miden como 2 metros 40, y tienen un diámetro, no sé, pero es como de un lavarropa, y los usa para entrenar a los arqueros, y bueno, los rompieron, son costosos. ¿Cuándo creen que fue, me decías? ¿Cómo? ¿Cuándo creen que fue el ingreso? Y eso lo encontró el canchero ayer en la mañana. Ayer en la mañana el canchero va a abrir la cantina y encuentra ese desorden. Así que ha sido el domingo a la noche, seguramente. ¿Radicaron la denuncia, Luis? Sí, 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 ya fui a hablar con la policía, hoy van a ir a sacar fotos y a mirar, porque, viste, nosotros miramos desde afuera, no quisimos entrar ni tocar nada, por las dudas. Así que, pero bueno, como te digo, por las condiciones que estaban en la cantina han sido menores, no creo que, porque ahí no hay nada de valor, no, 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 nunca hay, así que, yo creo que sí, han sido menores buscando bebida o algo, o moneda. ¿Y no llevaron nada? No, no llevaron nada porque no hay nada, exacto. Nosotros tenemos lo que es mesa, silla, vajilla, una heladera y eso, pero no, 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 en redes, cosas que hay por ahí de gimnasio y así que no hace, por lo que vimos así por arriba no se llevaron nada, solamente rompieron. Entonces ahí, Cámara de Seguridad, Sistema de Alarma, ¿tienen algo? No, 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 no tenemos nada, no tenemos nada, no, no, no. ¿Están pensando en implementar? Digo, porque se da reiteradamente esto, lamentablemente. Exacto, viste, por ahí son muy costosas esas cosas y, viste, por ahí no sé si se justifica, pero bueno, todavía no estamos desayunando con esto, no hemos hablado de qué poder hacer. Así que, bueno, es un trago amargo, es nada más que un trago amargo. Seguramente que sí, bueno, te agradecemos el contacto y, bueno, ojalá que puedan encontrar, por lo menos a los responsables para hacerles tomar conciencia, ¿no?, de lo que significa para el club este tipo de daños que por ahí pueden parecer menores, pero a la institución todo le representa un gasto. Seguramente, por eso también por ahí pensamos que son menores, que no tienen conciencia de lo que un club no es una casa o un negocio de, es un club que alberga a un montón de chicos y que tiene muchas cosas de valor que usan ellos y por eso no creo que sean mayores. Así que, bueno. Luis, te agradecemos el contacto, es muy amable como siempre, un abrazo. Hasta luego. Chau, chau, chau. Chau. Chau.